Música 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 Esta calle para abajo, mi vida, es que me curan matar, mi vida. Pero yo no soy conmuda, mi vida, chanquiñan, he de coger, mi vida. Pero yo no soy conmuda, mi vida, chanquiñan, he de coger, mi vida. Pero yo no soy conmuda, mi vida, chanquiñan, he de coger, mi vida, chanquiñan, he de coger, mi vida. Pero yo no soy conmuda, mi vida, chanquiñan, he de coger, mi vida, chanquiñan, he de coger, mi vida, chanquiñan, he de coger, mi vida. Ahí van los de la escuela, ven. No soy conmuda, mi vida, chanquiñan, he de coger, 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 mi vida, chanquiñan, he de coger. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Escucha prendas queridas negritos, las que canta el corazón, el negrito. Avísame si me quieres, negrito, si no me quieres me voy, el negrito. Avísame si me quieres, negrito, si no me quieres me voy, el negrito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ay, aunque me corté la vida! 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 ¡Ay, aunque nunca 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 me cort ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!